Sí. Correcto, pero se lo trajeron ustedes, ¿no?, el camión, ¿no? Nos lo llevamos nosotros con carretera, claro. Correcto. ¿Ven aquí, por supuesto, con la carretera o anteriormente estaban ustedes en sí? Claro, nosotros, como claro, se hizo la compra. Correcto. ¿Ven aquí, por supuesto, con lo que es la documentación, no? Exacto. ¿Y por qué? O sea, nosotros estamos transfiriéndolo ahora mismo. Sí, pero digo que si fuera aquí ya usted con el camión o anteriormente estaba usted en sí. Sí, que si yo fui a por el camión, ¿lo que se refiere? No, me refiero. Ustedes vinieron a por el camión, ¿se lo llevaron? No, me refiero a por el camión cuando lo... o sea, nosotros lo paguemos, no lo llevo. Y fuimos a por él cuando nos hicieron que fuéramos a por él. Correcto. ¿Pero era aquí ya ustedes cuando ya vinieron a por el camión o anteriormente usted ya había notado que el camión estaba en sí dentro de lo que es la documentación? El camión tenía... el camión yo no lo tenía todavía documentado a nombre de nosotros, pero yo traje. Correcto. ¿Entonces? Sí. No, que digo que se viene aquí ya usted cuando arranca el camión. Sí, cuando yo arranca el camión sí, ¿qué? No, que se viene aquí ya usted con lo que pone en el cuenta kilómetros. Porque eran 600.000 kilómetros. Sí. Por eso. Vamos ya entendiéndonos usted y yo. Sí, sí, porque... No se preocupe, es que es normal que yo hablo también de la parte, digamos, de administración y usted es normal. Si usted ha comprado un camión no tiene usted por qué. La pregunta es, ¿da aquí tú o no? Que si doy yo, ¿de qué? No, que si da aquí tú con el camión usted. Es que no le entiendo lo que quiere decir. Me refiero, usted compra el camión, ya lo tiene en propiedad, la ficha técnica está a su nombre. Y la pregunta es la siguiente. Una vez que arranca el camión, ¿da aquí tú con el arranque sí o no? Pero el da aquí tú, ¿eso qué quiere decir? ¿Da aquí tú significa que si doy yo ya con el camión? Sí, que si ya no venimos con el camión. Correcto. Sí. Pero ¿da aquí tú o no? Pero es que yo, eso con el, con el, eso que usted me está diciendo es lo que no entiendo yo. Me refiero, si usted arranca el camión, usted se lo trae, llega a su destino y ha llegado bien, la pregunta que yo le hago es la siguiente. Que si da aquí tú con el arranque. Es que no sé lo que quiere decir el da aquí tú con el arranque. Da aquí tú con el arranque es una, es intentar de una manera o de otra que usted ve que ya con la documentación. Sí, 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 pero si es que ya me lo ha dicho eso, ya me lo ha dicho. Es que no se está usted enterando de nada, caballero. No, mire, yo no me estoy enterando de nada y usted no se está explicando de nada. No, mire, yo no me estoy enterando de nada. Es que no lo entiendo, joder, es que vamos a ver una cosa. Dígame. Vamos a ver una cosa. ¿Qué problema hay con el camión que yo quiero saber? Joder, es que no me contesta usted, caballero. Le estoy diciendo que sí da aquí tú y me está usted saliendo por peteneras. El da aquí tú, el da aquí tú, ¿qué es lo que yo quiero saber? Da aquí tú con la documentación del Volvo. Mire, pues no le entiendo. Bueno, mire, le voy a pasar un momentito con mi despacho, con mi secretaria y que le diga lo que tenga... Es que yo con usted no me entiendo, caballero. Que no sepa usted lo que es un da aquí tú. No, no, vamos a ver, no sé. El piso más me lo tiene que decir a usted de otra manera, porque el da aquí tú ni ya quizás. No me entero. ¿Qué quiere que le diga? Le paso con mi secretaria. Dígame. Dime, esto es una broma para caer en la Díaz. Sí, pues muy bien que lo veo, venga. Adiós. Venga, da aquí tú, da aquí tú. Don Salvador. Sí. Buenos días, que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial, de parte de su hijo, que le estoy gastando una broma. Venga, venga, igualmente. Un abrazo grande, da aquí tú. Ay, da aquí tú, da aquí tú. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Hola, buenos días. Buenos días. Control del teléfono fijo, soy José Luis, el operario 467. ¿Qué es lo que le está pasando a la línea? Pues la verdad es que yo soy una empleada de aquí y la verdad es que yo no he tenido problema con la línea. Vale, es que hemos estado hablando con dos vecinas de usted, que si se acoplaba, que si no sé cuánto. Vamos a hacer, le paso un momentito con técnica, ¿de acuerdo? Sí. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes. Técnica, buenos días. Buenos días. Vamos a ver, ¿qué es lo que le estaba diciendo a mi compañero que tiene el teléfono? ¿Qué es lo que le pasa? La verdad es que yo no sé de qué le pase nada al teléfono. Se acopla un poquillo. Tiene usted un ruidillo, ¿eh? Sí. A ver, ¿qué tiene usted de fondo en su casa? No, es que esto es una tienda de animales. Ah, que es una tienda de animales. Sí. Claro, es que escuchamos ruidos y por eso se mete en la línea. Claro. Es decir, ¿eso es un pájaro lo que está cantando ahora? Sí. Vale, perfecto. Métame el código 2626, un momentito. Perfecto. De sonido está perfecto. Código nos está dando aquí señal, nos da que está perfecto. Vale, acérquese por favor a alguna jaula, a ver si escuchamos algún pájaro o algo, para ver un poquito si está claro el sonido. A ver, que se ha cortado, estábamos controlando el sonido de aquí de mantenimiento del teléfono fijo, estábamos controlando para que la jaula del pájaro... Dígale a ese señor que se calle, por favor. Hola. ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que digo yo, que es que estamos hablando todos a la misma vez. Estamos controlando el teléfono porque parece ser que el sonido no está bien. Acabamos de llamar a la pajarería y el pájaro, lo hemos oído, pero se ha cortado la línea. ¿Pero a qué pajarería? ¿Dónde estábamos controlando el teléfono? Pues es que yo no sé. ¿Usted tiene pájaros? Yo no. Ah, es que estábamos controlando un teléfono porque se mete el sonido de un pájaro. Pues aquí no hay. ¿Usted le funciona bien el teléfono? A mí sí. Algunas veces se me corta, pero no sé si es porque se me cava la batería o no sé, porque están las líneas, pero vamos, además, ¿no? Vale, pero esto es Andalucía, ¿verdad? Sí, 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 Andalucía. Esto es Cádiz. Esto es Cádiz. Esto es Cádiz. De todas maneras, vaya arte que tienen ustedes, ¿eh? Claro, el arte que tenemos nosotros, el arte que tenemos los andaluceros, no los tiene nadie. Eso no lo tiene nadie y eso hay que decirlo, que como ustedes, las cosas como son. Vamos a hacer una cosa. ¿Cómo se llama usted, señora? Yo me llamo José... Cánteme usted un poquillo, hombre, algo de su tierra. ¡Ay, que le cante! Yo no sé cantar. Da lo mismo, aunque esté... Espere que le va a cantar otra persona. Venga, pásamelo. Vale, adiós, gracias. Pásamelo. Cádale, cántale. Códromos en Andalucía. Buenos días. Control del teléfono fijo, mantenimiento, ¿cómo va la cosa? Bien, bien. Vale. No hay problema. No hay ningún problema. De micro, le oigo un poquito sucio de micro. Le noto. Bueno, no, yo es que es posible que esté raspero porque tengo una tos seca, que a lo mejor es por eso. A lo mejor es por eso. O sea, veo que lo estaba comentando la señora y tal, porque le digo, digo, cánteme usted algo ahí por la zona. Digo que ustedes tienen mucho arte. Dice, uy, dice, tengo una raspera que... Sí, sí. Usted qué te dice. A ver, écheme ahí un cantecillo, a ver si podemos controlar aquí. Yo no sé ni cantar siquiera. No sabe ni siquiera. Ni siquiera cantar. Pero ni siquiera hay un poquillo. Me hace mentira que sea usted de Cádiz, hombre. Sí, yo soy de Cádiz, pero me he tirado muchos años fuera. Ha estado mucho, perdón, ¿ha estado usted fuera o de dónde? En Suiza. Sí. Lo que pasa es que se ha traído usted un buen dinerillo de allí, las cosas como son. ¿Eh? Se ha hecho lo que se ha podido. Es lo que le digo, porque parece que no, pero allí en Suiza no tendrá mucha alegría ni mucho sol, pero eso sí, dinero sí hay. No, sí, pero tampoco es para tirar cohetes. Bueno, tampoco, pero seguro que se ha traído usted un Rolex. No, no, se ha traído un Rolex. Yo no uso ni reloj siquiera. Pero es verdad que con el sol que hay en Cádiz y la alegría que hay, el pescaíto y las playas, hay que reconocer que da mucha vida. Caballero, que se le escucha espectacular en el teléfono, ¿eh? Sí, ya. Que tenga usted un buen día. Igualmente. Venga, feliz día. Hasta luego, caballero. Chao, 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 chao. Sí. Hola, muy buenos días. Te llamo de la compañía de seguros referente a un problema que hemos tenido hace poco, mandándole unos técnicos sobre una lavadora. ¿A qué le pasaba la lavadora? La lavadora primero tenía un fallo que no giraba el bobos. Vino el técnico, me dijo que era la placa, la sacó, le puso una nueva, seguía sin funcionar. Seguía sin funcionar. Sí, luego se fue, luego me dijo que era el motor, me dejó la lavadora desmontada un mes allí. Estoy cogiendo nota de todo, estoy cogiendo nota de todo. Sí, sí, sí. Cogió y puso el motor, que supongo que sería nuevo, no lo sé. Se fue, claro, cuando puse la lavadora me daba otro fallo, me daba el H2. El H2, que es el problema que suele ver, le digamos, en estos casos. ¿Qué le dijo? Nada, llamé y le dije, bueno, a la compañía le dije que le mandase en otro servicio técnico porque esto no tenía ni idea. Eso es lo que tengo aquí, es lo que tengo aquí anotado, que parece ser que usted protestó, dijo que automáticamente, por favor, mándeme otro servicio técnico porque esto no tiene ni idea. Ni idea, ahí me mandaron el mismo, sí. Pues es que acabamos de recibir las facturas de los avisos que han llegado y esto, claro, hay que abonarlo porque cada llamada que se le hace a un técnico sabe usted que hay que abonarla. Pero si la lavadora está sin arreglar, pero a ver, ¿yo qué culpa tengo? Ya, pero ese es el problema. Yo desde un principio dije que este técnico no tenía ni idea de lo que estaban haciendo, ¿no es lo que yo no voy a estar a pagar nada? Sí, pero es que está usted obligada. Eso lo siento mucho, pero yo no voy a pagar nada. Pues ya empezamos con los problemas. No, no, ahora llamo yo a la compañía y que se apañen ellos. No, es que el problema está en que aquí, cuando hay dinero que pagar, aquí empiezan ya los problemas. No, a ver, yo lo que sé es que llevo desde septiembre sin lavadora. Sí, pero que lleva usted desde septiembre sin lavadora. Pero que se le han mandado muchos técnicos y hay que pagar las visitas, señora. Pero si son unos inútiles que no saben trabajar, pues que se dediquen a otra cosa. No, pues yo no sé si serán inútiles o no, señora. Lo que sí le digo yo es que han ido allí a atenderla. Usted también es complicada porque me la han dicho a mí. Porque están arreglando y está usted diciéndole cómo tiene que arreglar la lavadora. Y dice que esta señora no paraba de estar metiendo baza de que si hay no o no, cuidado que no sé cuánto, esa llave no es la que tienes que apretar. Es decir, claro, es que usted también se ha metido por medio. ¿Usted qué sabe de lavadora, señora? ¿Lo está diciendo en serio? Se lo digo de verdad, se lo digo de corazón. ¿Combra su nombre? Sí, coja mi nombre. Es que es alucinante que luego están ustedes protestando y así elza el país. Claro, es que luego dicen que me caliento. No, no, caliente, sí, a mí me da igual. Así se desahoga. No, pero es que... No, pero si me desahogo, no, es que es... O se desahoga conmigo o se da cabeza contra la pared. Yo qué quiero que le diga, señor. Claro, pero es que es verdad. Están ustedes que no dejan trabajar a los técnicos, señora. Si tanto sabe usted de lavadoras, arréglelo usted. Va a un desguace de lavadoras, compra la pieza y se la pone usted. Pero está el técnico que no quería ir a su casa. Dice yo donde esa señora no voy. Porque me amarga. Impresionante. No, impresionante, no. Y encima se ríe usted. ¿Qué quiere que haga? Me pongo a llorar. ¿Qué quiere que haga? Bueno, dime tu nombre, es igual. Sí, venga, coge usted mi nombre. Isidro Montalvo. Me cago en tu madre. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido, hijo de puta? ¿Amparo? ¡Hijita! Estás perdiendo facultades, tío, te aguanto mucho. Ya, juna. Yo aquí con todo respeto, si no insultarlo. Ya, ya. Amparo, cariño, ¿cómo estás? Bien, bien. Que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena. Sí, sí, sí. Que te estamos gastando una propiedad. Ya, lo sé, ya. Es que... ¿Qué te parece tu amiga Sonia, eh? Con el cachondeo. Sí, sí, y yo sin lavadora. ¿Y tú sin lavadora? Ya la cogeré, ya. Ya, ya. Adiós, bonitas, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, 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 chao. ¿Sí? Escucha, que me ha dicho Laura que qué medidas tenéis del toldo. Pero es que aquí no está ninguna Laura. Pero si me acaba de llamar ella a mí ahora mismo. Es que estamos a la mitad del camino ya. Pero, caballero... Dime, dime, dime. Pero es que yo creo que se está confundiendo de teléfono porque esto es una empresa, es un departamento comercial. Que no, que no, que no, que no, que no, que no. Que me ha dicho ella que te llame a ti. A ver, dame un segundito, por favor. Vale. Dígame, señor. Oye, María Luisa, vamos a ver, dame las medidas, por favor, del toldo. No, nosotros, me parece que en algún punto nos estamos perdiendo la conversación. No, 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 vamos a ver, no. Ayer me dijo a mí Laura que te llamara a primera hora porque nosotros tenemos que cortar la tela del toldo, hija. No lo sé decir, señor. Vamos a ver, perdóname. ¿Tú eres Conchi? No, no soy Conchi. ¿Dónde está Conchi? Yo qué sé. ¿Dónde está Conchi, señor? No, es que me hace mucha gracia porque eres igual que tu hermana. Que os paséis la bola y al final aquí no se trabaja. Que soy igual que mi hermana y que nos pasamos la bola y que al final aquí no se trabaja. Sí. Bueno, que se lo agradezco mucho. Oiga, que tenga buena mañana, que está muy entretenido, ¿eh? Venga, gracias. Oye. Sí. Oye. ¿Qué? ¿Qué pasa con el toldo? ¿Qué toldo? Yo creo que te he equivocado. No, es que me acabas de decir, Mari Carmen, que te llame. ¿Que se ha equivocado de número, de casa? No, pero entonces, ¿qué hacemos, Carmen? Vamos a ver. Dime, Carmen. Que aquí no es, que ni yo soy Carmen, ni yo tengo nada de todo, ni tengo nada de nada. Sí, pero ¿qué hacemos? Otra vez, qué pesadito. ¿Qué hacemos con el toldo? ¿Qué qué toldo? Que me ha dicho tu cuñada que te llame a primera hora. Que no tengo aquí ninguna cuñada, ningún toldo, ni se me ha caído, ni espero nada, de nada, de nada. Pero escúchame. ¿Otra vez? Vale. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y Consuelo, qué tal está? No lo sé, estará con techo. ¿Eh? Estará con techo. Ya. Y otra cosa, ¿vas a ver tú a Jesús luego? No. ¿A qué hora vas a ir tú por allí por el baile? No lo sé. ¿Pero sobre qué hora? ¿Las seis, las siete? No, creo que no voy ahí, hace mucho frío. Hace frío, ¿no? Sí. Vale, ¿y qué es de Antonia? No lo sé tampoco. La cuñada de María Ángeles. Bueno, venga, déjate ya de rollo, que no tengo ganas, que tengo muchas cosas que hacer. ¿Que dónde vas a andar ahora? ¿Dónde vas con el frío que haces? No lo sé. ¿Pero que vas a andar mucho tiempo o no? He pensado que no, bueno, venga, adiós. Oye. ¿Qué? ¿Que dónde vas a ir a andar por si te digo yo a Juani que te acerques? Que no, que no, que no. ¿Cómo que no? Vamos a ver, ¿esto es un problema de la radio o qué? Sí, buenos días, soy Isidro Montalvo, ¿cómo estás, querida? Pues yo estoy muy bien. ¿Nos escuchas por la mañana o no? Claro. Pues ya sabes, cariño, que te vamos a dedicar ahora mismo una cancioncita, pero rica, rica. Pues venga, muy bien. ¿Dónde estamos llamando? Parece perfecto, estoy llamando a Málaga. ¿A Málaga? Sí. ¡Ole, el arte! ¿Pero a qué parte de Málaga, capital? Málaga, capital, sí. ¿Y hace frío o calor? Bueno, en mi casa yo no tengo frío, porque yo tengo chimenea y la verdad que yo todavía no he salido a la calle. Qué rico una chimenea, para echar unas castañitas ahí. ¿Cómo sabía yo? ¿Cómo sabía yo que esto era de Atrévete? Bueno, pues te mandamos un saludo desde aquí, desde el programa. Muchas gracias. Un besito, malagueña cariñosa. Gracias, adiós. Que tengas buen día. Muchas gracias. Chao, viva Málaga. Muchas gracias. Chao, no dejes de escucharnos en Atrévete de Cadena Dial con Manel Fuentes. Venga, gracias. Adiós, preciosa. Adiós. Chao, 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 chao.